Ese ametrallamiento de portadas solo responde a un criterio, derrocar a este gobierno. Pero este gobierno no será derrocado, no será vacado. Bueno, usted ha responsabilizado a los medios de comunicación de hacer una campaña contra usted. Sin embargo, muchas autoridades son los que se han pronunciado, incluso le han pedido que dé un paso al costado. Estamos hablando también del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Usted, bueno, como hasta ahora cabeza del gabinete, ¿cómo toma estos pronunciamientos de estos ministros que le han pedido que dé un paso al costado? Señorita, perdona que te utilice de parante, mi querido Miguel. Señorita, su pregunta me permite hacerle recordar al Perú de que siempre han sido indultados mucha gente que realmente tienen denuncias, como por ejemplo el señor, según los periódicos. Yo no me consta, pero según los periódicos, así como los periódicos, me juzgaron y me sentenciaron, pues acá está, dice, señor Cristian Rosas, operador político de Keiko Fujimori, es acusado de violencia familiar. El señor Luis Cordero Jontay, ¿no? Acusado de violencia familiar, de Fuerza Popular. El señor Acuña, que también tuiteó, dice, su esposa dice que la golpeó y escupió en la cara. O sea, son procesos judiciales ciertos. Y luego el señor Daniel Urresky, que también se olvida de que, de acuerdo a los periódicos, él tiene un proceso judicial por violación sexual en conflicto armado. Y, por último, al señor Lescano, que tanto ha venido tuiteando en las redes sociales contra mí, también se le investigó por acoso sexual a una periodista. Y puedo yo también seguir sacando muchos nombres, pero eso no me compete a mí, sino a la fiscalía. En consecuencia, los tuits responden al momento político, los tuits muchas veces son llevados por la prensa, porque creen que es la prensa. Y en esta pregunta, permítame, y le agradezco infinitamente que me haya preguntado eso, no son todos los medios de comunicación, sino son el grupo, el comercio, como lo he dicho, el grupo, el comercio. Tampoco son los medios de comunicación regionales, desde donde me han llamado muchas radios, solidarizándose muchas veces, otras veces siendo investigadores reales. Muchas gracias. Última pregunta. Exitosa. Señor Valer, usted desde ayer y el día de hoy está intentando desvirtuar las denuncias en su contra por violación, perdón, por violencia a su esposa y a su hija. Sin embargo, la pregunta es puntual. ¿Usted golpeó o no golpeó a su hija y a su esposa? Porque ese es el cuestionamiento real. Así es, así. Más allá de los procesos legales, policiales, judiciales, que no hayan seguido su curso correspondiente, la pregunta es, ¿usted golpeó o no golpeó a su esposa y a su hija? Muchas gracias. No golpeó. Pero sin embargo, hay algunos... Permítame, no, usted me está diciendo que pregunte sí o no, es cerrada la pregunta, le digo que no. Y les estoy manifestando, me estoy retirando a limpiar el honor y la dignidad con qué? A través de procesos judiciales. Voy a querellar inclusive al señor Philly Batters, que me ha vinculado con narcotráfico y he demostrado de que ese carro pertenece a la presidencia. Usted mismo en su mente tiene de que ya no solamente soy violento, sino violador, porque acaba de decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes han ganado la batalla contra un individuo como yo, como un ciudadano como yo, con portadas. Y esas portadas, ese ametrallamiento de portadas, solo responde a un criterio, derrocar a este gobierno. Pero este gobierno no será derrocado, no será vacado. Al extremo que el Congreso de la República ha presentado dos proyectos de ley para bajar el número de votos necesarios para la vacancia. Hoy se requieren 87 votos y no alcanza. Han presentado el proyecto de ley para bajar a 66 votos porque no votarían los miembros de la comisión permanente. Miren lo que está pasando. El señor Jorge Montoya inició el proceso de vacancia. La señora presidenta del Congreso de la República el día de ayer no cumplió lo que dice la ley. La ley dice, el Poder Ejecutivo solicita el día, ¿no es cierto?, para exponer y ella la rechazó. Muy bien, el presidente de la República la aceptó y yo he sido derrotado y me voy. Creo que ya estamos redundando las preguntas. Señores, muchísimas gracias. Pueblo del Perú, muy amable. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias por tu presencia. Buenas tardes.